lo primero que hacemos es limpiar el no parito igual que para cuando hacemos en curtido también le cortamos las laterales y las cortamos en tiritas como ahora vamos a hacer una tortilla lo vamos a cortar en taquitos con aproximadamente el mismo tamaño de las papas que vamos a cortar hemos puesto unas papitas a freír para hacer la tortilla de papas ya ese proceso lo conoce todo el mundo también ya teníamos los nopalitos cortados los vamos a meter en el agua caliente para que vaya perdiendo el color verde claro y se ponga de verde oscuro ya tenemos los nopalitos casi listo ya casi están verde oscuro también tenemos las papas casi listas y hemos puesto a pochar un poquito de cebolla al gusto bueno a los nopalitos se le pone un poquito de bicarbonato para que termine de soltar el líquido una babita que se le pone por encima a los nopalitos para dejarlas bien limpias parece que le falta un poquito todavía los nopalitos vamos a esperar un poquito para ponerle el bicarbonato y mientras vamos a aprovechar a ir batiendo los huevos uy este nos ha salido gemelar vamos a ver ahora seguimos poniendo más huevos y vamos a poner hasta 5 huevos bueno de momento 3 y después añadimos algo no más vamos batiendo nos batimos bien para luego añadirle las papitas la cebolla y los nopalitos o todo aquello le añadimos el bicarbonato una puntita para que saque toda la baba los nopalitos y luego se va a escurrir bien se le quita el agua y se pone con un poquito de agua fría a Gracias por ver el video. Escurrimos toda el agua. Ahora le añadimos el agua fría, una vez que habíamos escurrido todo bien, para limpiar bien la baba que se le queden, se queden bien limpitos y le volvemos a quitar toda el agua. Una vez hecho, ya podremos empezar a mezclarlo todo. Comprobamos la cebolla. Y las papitas. Que estén a nuestro gusto. Ahora vamos escurriendo las papas. Las separo en la otra sartén que se me quedó vacía, que está nada más que la cebollita, para que pierda todo bien el aceite, que me quede bien escurrida y poderlo unir todo bien a los huevos, a la cebolla y a la napalita. Es como cualquier otra tortilla que hacemos con pimiento, con chorizo, pero en vez de añadirle, o incluso con judías, pero en vez de añadirle esto, hoy le hemos añadido nopalito. Aquí están las papas, la cebolla y el napalito, lo estamos mezclando. Para que quede bien, lo mezclamos un poquito para que quede repartido entre la tortilla y ya lo metemos con el huevo. Lo batimos bien, mezclándolo todo. Y ya teníamos previamente batido el huevo y lo mezclamos todo bien. Y en breve lo ponemos ya en la sartén de nuevo para hacer nuestra tortilla. Lo ponemos en la sartén para que se nos cuaje bien. Y nos quede bonito y esperamos. Ya hemos esperado y ya tenemos la tortilla cuajada y ya solamente nos falta emplatarla. Bueno. Ahí está. Esperemos que les haya gustado esta tortilla de nopalito y ya solo falta comerla. Muchas gracias y que lo disfruten. Muchas gracias y que lo disfruten. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!